hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal y bueno en esta oportunidad les traigo un haul un poco diferente verdad y es un haul de algunas cosas que he comprado para casa y un regalo que me han hecho muy particular y bueno normalmente no hago estos hauls pero tenía estas cositas acumuladas y como algunas cosas compré verdad porque tenía algunas inquietudes de hacer alguna decoración entonces bueno básicamente por eso les traje les traigo este gol pues y bueno fueron muy pocas cosas verdad que no son muchas algunas compren los chinos otra compren las tiendas ven de acá de venezuela y otra compren algunas tiendas de decoración y eso y bueno y también compré un incienso y bueno sin más preámbulo vamos a comenzar y voy a comenzar por esto que estoy agarrando acá verdad este no sé si se ve bueno esto básicamente son dos potes es la tapa verdad esto lo compré en los chinos y cada pote me costó como que fueron 60 bolívares o sea los potes son así verdad son como dos potesitos acanalados de hecho se llaman transparente están de los más bonitos y traen esta tapa por supuesto estos son refractarios para cocina algo así verdad pero a mí me parecieron que como tenía esto así acá tiene algo que poner prendí que los días yo lo que voy a hacer es que no voy a usar las tapas yo voy a usar esto porque me parece que están genial para meter cualquier cosa aquí adentro me parece que están muy bien de verdad que compré dos porque bueno yo creo que aquí más que todo voy a meter son que si cremas de peinar y ser un curso para el cabello y eso verdad y me pareció muy bien ok entonces para continuar en esa misma onda también compré esto que ven acá vamos a sacar estas velitas esto también son unas cestitas esto lo compré en tiendas ven son cuatro cestitas ellas están unidas por aquí aquí les voy a cortar y ven son cuatro cestitas que me parece las vendían como a ver acá pone multipurposito ahí la vendían como cestas para meter cubiertos verdad sin embargo yo también las compré para organizar otras cosas que tengo que me parece que está muy cómodo porque aquí puedes meter pinceles puedes meter este accesorios puedes meter no sé muchas cosas que ya yo lo cargamos y luego se lo mostraré esta esta costó ya les voy a decir por acá tengo la factura esta costaron 80 bolívares las cuatro pero lo que me parece que está muy bien ok a ver qué más en tiendas esto lo compré en tiendas ven en tiendas ven también compré esto que ven acá y miren qué belleza esto es un un candelabro viene así como troqueladito acá adentro tiene un vidrio verdad que es para que proteja la vela y bueno nada es así yo lo compré en este color me arrepiento de haber comprado uno solo porque no sé si ahora no hay más porque quisiera comprar aunque sea unos dos más estos estaban en 105 bolívares en tiendas ven en venezuela es una tienda donde venden cosas un poco baratas y este yo lo compré con la idea de pintarlo de blanco lo voy a pintar todo blanco verdad compré el spray para pintarlo de blanco me parece que se va a ver más bonito y bueno esto nada lo que hace es que pones la velita aquí adentro y él te alumbra con su forma te alumbra todo te da toda esa luz verdad y bueno nada me encantó me parece que está muy bonito en tiendas ven también compré esto que ven acá es una latica bueno como ustedes saben yo soy amante de las latas de verdad que me fascinan las latas y esta cajita también está en 80 bolívares es así tipo vintage habían muchos muchos temas había una creo que de ponquecito una de había una de navidades y bueno estas está así que esto ya yo les buscaré un uso pero súper rápido porque de verdad que tengo muchas cosas pendientes por guardar y eso aquí de repente puedes meter clips como puedes meter cosas de papelería cosas de joyería colitas para el cabello cualquier cosa puedes meter me parece que está muy bien y es esta está inspirada así tipo vistas en nueva york y me parece que está muy bonito ok que más compré este hice un viaje a la colonia tobar ya hace unos meses atrás un mes atrás como en junio al final de junio porque estaba de aniversario con mi pareja y allí bueno compré algunas cosas por supuesto que no las tengo todas aquí entre las que compré esto lo compré en una tienda que está entrando a la colonia tobar donde venden incienso y cosas velas aromas y todo eso y bueno me metí un poco curioso y yo dije bueno voy a ver qué veo aquí y conseguí estas velitas miren estas velitas dice velitas aromáticas en 15 bolívares estaban cada uno dice como les estaba comentando velitas aromáticas sin embargo este yo ha abierto esta esta azulita que está esta era de océano decía el aroma océano que por por no huele a nada de verdad que por supuesto no huele a nada esta dice que es de mandarina si pueden verla esta pone que es de limón y esta pone que es de manzana apple verdad y esta que estaba que era oceánica bueno por 15 bolívares parece que están súper súper genial aunque no tienen aroma de verdad que no huelen a nada son unas velas que no huelen a nada me decepcionó un poco pero yo bueno por 15 bolívares sabía que no iba no iba a ser perfecto verdad pero bueno nada en esa misma tienda compré esto estos tarts verdad son los famosos para esto que se que se colocan en el sachetero y se le colocó una vela y ellos se van consumiendo y van dando aroma o sea son estas así que son como una es como cera y compré estos dos que son de la marca green leaf green leaf es una ellos venden ambientadores para casa en spray en sachet en bolsitas velas etcétera pero tenían ellos tenían los sachets de bolsita que toda la vida me han gustado pero son muy caros esos son demasiado caros y yo dije bueno nada no me lo voy a llevar y aproveché estas estaban en 25 bolívares cada una me parece que está muy bien solamente había en estos aromas estaba este que era de pop purri estaba este que estaba pétalo de lavanda este huele riquísimo y este que era de toronja estos tres y bueno nada voy a usarlo a ver qué tal pero si les digo que huelen muchísimo y además el precio está muy bien en esa misma tienda estaban estos sachets que venden así verdad muy bonitos habían de muchos aromas yo esto no uso porque son como conchitas y las conchitas vienen pintadas y además de pintar también con aroma yo ya tengo unos de rosas que lo que hice fue que lo coloque en un bol lo coloque en un bol bueno el bol está un poco sucio ahora no vean mucho el bol pero yo lo coloque aquí en el bol y yo también coloque por aquí abajo no sé si ven estos saquitos que le dije de de green leaf yo los abrí los coloque aquí porque ya estaban viendo este bol yo lo que hago es que lo muevo aquí mismo le coloco esencia le coloco cualquier cosa y a veces los tapos tiene su tapa y lo destapo cuando quiera aromatizar entonces me encanta y de verdad que le da un toque muy chica a la decoración que quieras hacer entonces este es en la misma onda este costó 30 o 45 están 45 por eso no compré más porque me parece que está un poco caro y este es de lavanda tiene un aroma muy rico a lavanda y bueno nada ya veré dónde lo coloco donde lo pongo pero por ahora lo tendría así en su bolsita a ver qué más en esa misma onda de lo que son decoración eso fue todo lo que compré en la colonia tovar pero después me metí en unas tiendas que están en caracas por ahí en la hollada la candelaria no recuerdo el nombre de las tiendas oye me lo van a disculpar pero son estas tiendas donde venden todo este para adornar baby shower cuando vayas a hacer una fiesta centros de mesa vasijas cestas bueno venden de todo eso para volverse locos verdad que cuando queramos decorar nos vamos allí podemos conseguir buenas opciones está un poco caro pero también tiene una acción de que venden algunas cosas del mayor y vi estas velitas fíjense que estas velas estas velas de cor se llaman no sé si allí lo pueden ver pero bueno dice vela de cor yo había comprado unas anteriormente me recuerdo porque venían así en esta misma cajita en lo chino es decir que esto es chino y ellos dicen que esta es una son unas velas aromáticas voy a destapar una para ver qué tal es y éste tenía una moda y la modalidad que la podías comprar al mayor y la podías comprar también a detalles tenían esas dos opciones vamos a estas para esto ya se huele riquísima si tiene aroma y ésta me gustó porque vienen miren fíjense vienen en unos vasitos de lo más bonito verdad que después el vasito no lo puedo utilizar para cualquier otra cosa y estaba ésta que son marina tiene un aroma como más frisquito están marinos y luego están estas verdad que son como más frutales no las voy a destapar para que se le preserve un poco el aroma pero son iguales bueno me encantaron estas costaron si comprabas dos así si comprabas una tenía un precio si comprabas a partir de seis tenía otro precio como yo fui con mi mamá y estaba con una prima compramos una docena entonces cada uno se llevó dos media docena perdón éramos tres personas y cada uno se llevó dos verdad que eran seis y entonces salían cada una como que en 45 está muy 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 económico me pareció muy bien entonces bueno aproveche ese ofertó allí mismo vi estas lamparitas estas son estas que son de pila y me llamaron la atención porque trae sus baterías y todo también son hechas en china y bueno nada yo dije bueno voy a llevarme esto porque este es un pack de cuatro y son estas lucecitas también que si quieres hacer alguna decoración las quieres dar prendida en la noche etcétera éste no tiene ningún riesgo porque son de batería que los trae incluida vamos a ver sacamos esto y la prendemos fíjense qué bonita ellas alumbran así les voy a hacer tienen esto aquí como una llamita verdad le voy a hacer una demostración aquí con esto verdad con él con él fíjense ahí queda así uno lo coloca y se ve así de esta forma claro por supuesto que cuando hay todo está oscuro el irradia toda la luz y quedan muy bonito de verdad que bueno me gustó bastante creo que es una es una buena inversión que he hecho entonces entonces bueno por cuatro esto costaba no llegaba ni a los 100 bolívares por lo que me parece que está muy 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 bien porque yo había comprado otras y creo que en Hadi costaron como por los 300 casi muy caro ok a ver qué más bueno ya para cerrar así con lo que es la onda de casa verdad fui al centro tibetano el centro tibetano es un sitio donde venden esencia y todo eso que queda por aquí en mi ciudad verdad en un centro comercial que se llama la casona y bueno ellos venden todo lo que es aceite es esencia y aromas para las casas etcétera pero no es que todo en la onda de varitas verdad fíjense a mí me encanta y bueno he comprado todas estas compré todas estas porque bueno a mí me encanta se las voy a mostrar rapidito rapidito verdad compré estas pequeñitas que estas pequeñitas si las comprabas todas al mayor se las vendían a un precio especial de esto no recuerdo muy bien los precios porque no sé qué hice los la facturita pero se los dejaré para que hago en la cajita de información verdad vamos a ver entonces compré rosa mística que me encanta canela mirra este es de rosa mística también ámbar este es uno de mis favoritos lo que es mi rayón ámbar me encanta miel este es mil flores es espectacular es un jardín de flores también uno de mis favoritos canela ya lo dije rosa bueno este es mi favorito también me encanta este aroma porque es un aroma muy suave no es esa rosa que te que te da dolor de cabeza miel que ya lo dije ámbar que ya lo dije lavanda está entre otros mi favorito verdad entonces entre mis favoritos están mis favoritos favoritos estos Que son la banda que yo que yo de verdad que recomiendo con los ojos cerrados a todos la banda ámbar rosa pero de esta del angular de la gente mirra y mil flores me fascinan de verdad que me encantan y bueno nada también compré ya esta gama de los hexagonales verdad esto se tienen sus precios aquí estaban en si este estaba en 38 y estos dos cada uno en 55 este es uno que olí me gustó que se llama es una fragancia tradicional árabe y bueno me llamó la atención a ver qué tal este que bueno precio y fragan o niño interno este es espectacular me gusta muchísimo y este que decía tres en uno y tiene tres aromas florales este ya lo aprendí es floral pero no es así algo que es que me gusta que se ha convertido en favoritos mano creo que lo vuelva a comprar ok también compré estos dos que bueno estos son clásicos de verdad que estos sí son espectaculares de hecho estos son caros creo que ronda como por los 80 bolívares cada uno y bueno este es el nach champa en la champa de satya saibaba este es un aroma exquisito súper suave riquísimo cuando quieran relajarse que la casa les huela súper rico les recomiendo este y éste éste viene con éste es como se llama chimbas su gandalaya y éste huele también exquisito este como de todos los signos zodiacales lo tiene que éste anteriormente lo vendían juntos yo los compré cada uno separados 80 bolívares es un poco caro pero miren vale la pena de verdad que cada uno trae como traen 15 varitas 15 varitas verdad aquí duran muchísimo y bueno ya casi para ir finalizando en el centro tributano compré éste atar chadán también son unos conitos verdad unos conitos que también se prenden es un aroma que me llamó mucho la atención y huele muy rico y bueno nada también compré éste allí esto estaban en creo que 50 y en esa misma onda también así de esencia y para finalizar compré este aceite es un aceite esencial de lavanda verdad para colocarlo en chachetero perdón 150 bolívares este no es para la piel verdad no está recomendado para piel ni para colocárselo en el cuerpo directamente nada de eso ni para hacer perfumes ni nada es un aceite esencial de lavanda solamente para quemar en chachetero él viene así trae este piquito para colocarlo aquí y dispensarlo parece que huele muy rico y está muy bien un poco caro sí me parecen todos los aceites allí estaban carísimos pero bueno que le vamos a hacer es necesario y bueno nada ya ahora sí para finalizar quería mostrarle esto es una tontería pero es un regalo que me hizo una querida amiga Torinoz verdad y es mara si me estás viendo de aquí te mando un beso y es un un porta tarjetas me dejó sorprendido me gustó mucho porque viajó y me lo quería regalar y nada esto es un porta tarjetas de esto de la marca como le está diciendo victorinoz y es este que viene así verdad tiene todos sus espacios para meter todo lo que son tarjetas aquí documentos si queremos verdad también aquí tarjetas dinero aquí fíjense que ni lo he usado tiene aquel acá también cualquier cosa que queramos meter chequera etcétera y me parece el lapicero me parece que está muy cómodo para llevar al día a día verdad para llevar en la mano así me parece que está muy práctico y bueno nada con esto termino este haul especial que quise hacerlo de cosas de casa y de regalo y gracias por verme si estás viendo por primera vez este vídeo dale me gusta deja tu comentario cualquier pregunta cualquier duda que tenga no dudes en hacerla que como siempre yo estaré aquí para responderla a veces me he tardado porque es que tengo un internet muy malo pero siempre respondo tarde pero respondo y bueno nada un beso a todos y que nos vemos hasta el próximo vídeo chao chau